Es un poco duro hablar de ese tema, pero yo creo que estoy a favor. Estoy a favor cuando... No hay peor aborto, no hay peor aborto que tener un hijo al que no quieres. Que tener un hijo para dejarlo tirado. Eso es un verdadero aborto. Tener un niño ahí tirado como si fuera cualquier cosa. Entonces, renegarle a ese niño todos los días, maldecir por haberlo tenido, botarlo por cualquier lado, no juzgarlo, no protegerlo, no hacerse cargo de él, no criarlo. Y entonces, por consecuencia, esa criatura está destinada a ser un parásito, un pariasocial, un degenerado, o un delincuente en potencia. Entonces, las personas creo que debemos tener el derecho de recibir a un nuevo ser siempre y cuando lo queramos. Ahora, por el tema de salud y de tener que aceptar que el niño que está en camino viene mal, es un niño que viene mal formado, es un niño que viene mal ensamblado, yo creo que es justo y necesario poder impedir que venga una criatura, este mundo, a sufrir. La vida es bella, pero es bella cuando la vives bien, cuando la vives feliz, con todas tus facultades físicas y mentales para desarrollarte perfectamente en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que sí, los seres humanos deberíamos de reconsiderar el tema del aborto para construir una sociedad más pulcra, más sana y, sobre todo, más real.